¿Qué pasa, boys? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo ultra feliz, como cada vez que nos vemos. Yo soy Chris Casey, productor musical de vocación, argentino de profesión y salvadoreño de corazón. O como muchos me han dado de llamar, me han dado a llamar, el argentino más salvadoreño. Y hoy, hoy tenemos un video muy especial, porque voy a estar reaccionando. Bueno, ustedes saben que el mágico González es un personaje, un futbolista muy querido en este canal. Y muy querido por nuestros amigos salvadoreños. Así que hoy vamos a estar reaccionando a su regreso al estadio de Cádiz. O sea, épico, boys. Epiquísimo. Vamos a ver cómo transcurrió este momento. Así que, acompáñenme. Acompáñenme, sin más dilación. Te enseño, hermano. ¡Dale! ¡Dale, mágico! Muy buenas, amigos. Bienvenidos al canal. Aquí, Cristian Ballesteros. Y la verdad es que, aunque parezca difícil, porque el mágico González está dejando el listón muy alto en su viaje a Cádiz. Y cada día nos sorprende más que el anterior. Y ya en el anterior video que subimos al canal, en el que vimos que el mágico le enseñaba a hacer la culebrita macheteada a unos niños en la calle. Y recibía los aplausos de toda la gente que se encontraba con el mago por Cádiz mientras que iban andando. Hoy, amigos, me atrevo a decir que ha ido todavía un paso más allá, Jorge. Y que, muy posiblemente, a más de uno se os caiga una lagrimita. Porque Jorge ha vuelto a pisar el templo del Cádiz, el estadio... ¡Qué momento! En el que fue tan grande, en el que hizo tanto... Angel, en el directo, por cierto, si quieren pueden ir a ver el directo, que estuvo muy, muy bien. Vimos un pedacito de lo que fue su regreso y me dejó con ganas, además, me dejó con ganas de decir, men, vamos a ver cómo fue bien. Y qué ocurrió todo esto, ¿no? Y realmente son unas imágenes que yo, sinceramente, he estado a puntito de que se me cayera la lágrima. Tenía los ojos humedecidos porque Cádiz ha hecho un montaje muy, muy emotivo. Así que, amigos, antes de ver esas imágenes, que ya os digo que os van a merecer mucho la pena. Y por eso os pido que os quedéis hasta el final. Vamos a ver también, como preludio, como primer plato, antes de ese desenlace apoteósico, cómo el mágico González fue recibido por el ayuntamiento de Cádiz. Le recibió el alcalde, Kichi, una personalidad, allí en la ciudad. Y lo cierto es que también es muy curioso porque cuando iba caminando por la calle no podía dar apenas tres pasos porque la gente le paraba, quería hacerse fotos con él, le vitoreaban, le aplaudían. ¡Ah, me imagino, men! Realmente se notaba. El tío Frank hizo unos videos ahí en Cádiz mostrando el amor que le tienen al mágico en Cádiz. Es una locura, un salvadoreño que conquistó el corazón de todos estos españoles. Estaban las emociones a flor de piel porque la gente estaba deseando de volver a ver al mágico en su ciudad, en Cádiz, donde le ha sido grande, y así se lo han hecho ver con esas muestras de cariño. Así que vamos a ver esa primera parte del video. ¡Qué linda! ¡Dale! ¡Gracias, muchas gracias! ¿Ahora cuándo salga? ¿Vale? ¿Ahora cuándo salga? Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Guau, amigo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Es la cancha de Cádiz? ¿El estadio alrededor sería? Se ve como un museo, amigo Un museo francés Increíble Ay, míralo ahí Todas las fotos Una super estrella el mágico ¡Qué maestro! Lo que es llegar a ese nivel de mito, ¿no? Pero con una humildad Una sencillez, ¿no? Parece tu tío Tu tío es el mágico, ¿no? Hola, buenas, ¿cómo están? Tranca palanca, mágico Nada de humo, de ego Vamos a intentar ver cómo todo el mundo quiere al mágico Y esto no es más, amigos, que el preludio de lo que se viene mañana Vamos a estar muy pendientes en el canal Vamos a hacer toda la cobertura Recordamos que el mágico va a hacer el saque de honor Ante el Barcelona Le van a hacer un homenaje a los dos equipos Porque Jorge también estuvo durante una breve etapa En el conjunto barcelonista Y es que cuando mágico se acerca al centro del campo Para hacer el saque Se va a caer el estadio Va a ser increíble Yo estoy deseando de verlo Pero antes de ese momentazo histórico Que todos esperamos con muchísimas ganas Vamos a ver esas imágenes que os comentaba El batón del mágico El bodegón Vuelve a pisar el estadio del Cádiz El tradicional Ramón de Carranza Recordamos que también cambiaron el nombre Hace muy poquitos meses Se barajó la posibilidad de llamar al estadio Mágico González Yo mismo en YouTube Impulsé una propuesta para que el estadio Que buena No tuviese ese nombre Pero al final se decidieron por otro Por el estadio Nuevo Mirandilla Pero eso no quita que el reencuentro Haya sido francamente alucinante Incluso el propio Mágico González Le da un beso al escudo Y hace unos toquecitos de freestyle En el césped Recordando sus buenos momentos Así que Uy, ¿qué pasó? Se le cortaron el audio a nuestro amigo Así que vamos a verlo Acá el Mágico Entrando a hacer un poco de freestyle En el estadio A ver, a ver, a ver Wow Qué momentos caros Creo que este pedacito que vimos ayer Mirálo ahí besando el suelo Esto tenía una música muy épica Muy sentimental, ¿no? Y nada Mirá esa mirada, ¿no? Esa mirada Que sin pronunciar palabra Te dice todo, ¿no? Cuántos recuerdos Estarán pasando Por la cabecita del Mágico En estos momentos Es una mezcla Entre nostalgia Alegría Tristeza quizás No sé, ¿no? Cuántas cosas pasaron Y cuántas no habrán pasado Que él se hubiera imaginado Esos ojitos son Tremendos, ¿no? Es como el día Alguien que se fue Alguien que se fue Dio la vuelta al mundo Durante 40 años Y vuelve al pueblito Donde se crió Es esa mirada Una mirada Clave Clave, clave Llena de emoción Llena de historia Cuántas cosas Cuántas cosas Habrá en ese momento En la cabecita del Mágico Que locura Debajo de esos rulos imponentes Debajo de esa sencillez Cuántas emociones Estarán Como en una licuadora Mixiándose Dando vueltas De un lado Para el otro Y encontrándose Con la pelota Encontrándose Para tirar Ahí un poco De freestyle A mí que me gusta Tanto el freestyle En la música Pero un freestyle Futbolístico Con la culebrita Haciendo las fotos Volviendo Al estadio Que quizás Lo Lo vio Llegar Como un joven Lleno de hambre De ambición Para ahora Volverlo a ver Pero en el estatus De leyenda De mito Un salvadoreño Que logró Cambiar La historia Del fútbol Y logró Meterse En la memoria Y los recuerdos De todo 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 Un país En el continente Europeo Qué locura ¿No? Mira Todo el mundo La admiración Con la que Lo miran Los jóvenes Increíble Increíble Amigos Uno se pone Ahí en el lugar Del mágico ¿No? Y dice Lo que debe ser Haber hecho Las cosas Tan bien En la vida Para cuando Ha habido En toda La historia Del fútbol Ese es el mágico González Y es que se le nota Se le ve en la cara Que le embarga la emoción Que está en un sitio Que la ha hecho Tan feliz Durante tanto tiempo Y que la ha hecho feliz A tantísima gente Que iba Domingo tras domingo Para deleitarse Con sus jugadas Que sencillamente Es increíble Y ojalá Pudriamos ver Más a menudo A mágico Por aquí Por Cádiz Yo creo que sería Sensacional Que por lo menos Viniese cada año Porque es bonito Son momentos Históricos Los que estamos viviendo Y al final Estos son los ratos Que hacen que la vida Merezca la pena Por eso Desde aquí Me aplauso Al Cádiz Por haber invitado Al mágico Y a Jorge Por haber aceptado Su invitación Porque ya sabemos Que muchas veces También le cuesta salir De El Salvador Porque obviamente Él allí Es también una leyenda Y se encuentra muy a gusto Con su gente más cercana Pero creo que Tanto a Cádiz Como a Mágico Le está viniendo Muy muy bien Estos momentos Realmente históricos Y vamos a acabar El vídeo amigos Con unas imágenes También del Mágico González Porque fue A recibir A los jugadores Que están ya concentrados Para ese partido Ante el Barcelona Y el entrenador Sergio González Les fue presentando A todos Uno por uno Al mágico Así que Vamos a verlo Que belleza Que belleza Amigo La sencilla De este tipo No lo puedo creer No lo puedo creer Hermano Están como locos Como locos Los españoles La gente de Cádiz Sacan No sé Fotos ahí Con el Mágico Amigos El Mágico González En Cádiz Insisto con lo que He comentado al principio El vídeo Parece que es difícil Superar lo que Va haciendo día a día Ya no solo Lo que hizo En el terreno de juego Sino estos momentos Que nos está dando Tan bonitos En su retorno a Cádiz Enseñando a los niños A jugar al fútbol A hacer la culebrita Macheteada Recibiendo el cariño De la gente Que le aplauden Le vitorean No pueden contener La emoción Ahora con los jugadores También dándoles ánimo Por esos momentos cruciales Que van a vivir Para intentar salir De ese bache En el que está ahora mismo El Cádiz Y el propio Jorge Volviendo a pisar El terreno de juego Del Cádiz Ese lugar En el que Tantos y tantísimos Recuerdos Ha dejado A lo largo de los años Así que amigos Os mando Un abrazo enorme Mañana se viene Que divino Que divino Que divino Boys La verdad Un vídeo Que te hace repensarte La vida Te hace repensar Decisiones Te hace repensar Si estás eligiendo Que se vienen Sorpresitas Se vienen Cositas Pueden suscribirse Acá al canal Obviamente Todos los viernes De 5 a 7 de la tarde Horario salvadoreño Estamos en vivo Charlando Divirtiendo No pasándola bien Estuvimos hablando De un israelí Muy polémico En este directo Está subido Si quieren ir a verlo Para ver un poco Cómo son los directos El canal principal Donde están los vlogs Y donde voy a estar Haciendo los vlogs En mi viaje a El Salvador Este 10 de noviembre Está abajo El link Pueden suscribirse Es Kaisi Y mi música En otro canal Llamado Chris Kaisi Muchísimas gracias Por acompañarme En un nuevo video Les deseo Que termine Muy lindo El fin de Y supongo Que nos vemos En el próximo video Ale